El IBEX no ha vencido en su asfalto a los 7.000 puntos. El selectivo español ha vivido una jornada marcada por los vaivenes, y a pesar de que ha tenido ese nivel en sus manos, en varios momentos lo ha dejado escapar. Finalmente ha cerrado con una caída del 0,6%. A los inversores les ha entrado el miedo después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado un nuevo estado de alarma en la Comunidad de Madrid. La parte positiva ha cerrado la semana con un avance cercano al 3%. La bolsa española ha vivido unas jornadas muy positivas gracias al empuje de los Blue Chips, como en los bancos Telefónica o Repsol, donde así continúa la buena racha sin Wall Street. Los principales índices neoyorquinos registran subidas al cierre del mercado europeo. En el Nasdaq son del 1%. El optimismo se debe a que Donald Trump ha vuelto a la mesa de negociación de los estímulos fiscales.